Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, ay no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos Yo te daré mil lunas de mil colores, para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores, y un arco iris de un color Yo te daré del mundo todos los sabores, en una copa de amor Te daré un concierto de cristal y con que aliento haré tornados en el viento, al final de los desiertos de Plutón Que no puedo yo, por ti todo lo puedo, todo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, ay no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos Yo te daré una casita en las nubes, y en el balcón una constelación Con caballitos azules, y mil estrellas de cartón Yo te daré la sal de mar en vagones Si tu me prometes tu amor, te daré montañas de dinero y mil senderos de pasión Un río de caracol, bajo un lucero, solitos tú y yo Que no puedo yo, por ti todo lo puedo, todo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial Que no puedo yo, por ti todo lo puedo, todo por tu amor, y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita, no me niegues tus besos y esa sonrisa infinita No me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial No me niegues tu pelo, tus ojos caramelo, la magia de tus besoin de tu piel